Iniciamos el desmonte de la estructura del puente a la altura del INEM del Poblado para que preste realmente el servicio, para que sea muy funcional en la Comuna 3 Manrique, comunicando entonces los barrios Manrique Central y el Pomar sobre la quebrada La Onda. De esta manera seguimos entonces impulsando la ecocudad con la estrategia de todos, pasamos con una movilidad incluyente y segura, prestando entonces una optimización de la infraestructura con un bajo impacto ambiental. Estamos reduciendo con este reciclaje o más bien con este aprovechamiento de esta estructura un 69% menos de emisiones de CO2 que si estuviéramos construyendo la estructura desde cero. Este programa de reciclaje de puentes o más bien de aprovechamiento de la infraestructura de los puentes es un programa de la Secretaría de Infraestructura que desde el año 2016 se viene adelantando. Este es el tercer puente que la Secretaría de Infraestructura aprovecha y que beneficia ciertamente a las comunidades que realmente tendrán esa accesibilidad universal con infraestructura de calidad, apuntando siempre a la ecocudad. Tenemos entonces además de este puente otros 22 que serán intervenidos ya con un tema de mantenimiento entre vehiculares y peatonales que comenzamos en el mes de diciembre y que estaremos todo el 2021 en marcha o en obra, también generando empleos para toda la zona aledaña y teniendo en cuenta también que es una de las estrategias para la reactivación económica.